Música Bueno y estamos de vuelta para hablar del tema del día de hoy que es merenderos, merenderos en La Rioja como impactan los merenderos en un contexto como el que tenemos en la actualidad Para eso vamos a estar conversando en el living con Nicolás Acaliba del merendero Mazón Risas y con Raúl Corzo, subsecretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social Pero antes, antes de irnos al living, vamos a ver un pequeño informe en el que nos fuimos hasta el merendero y visitamos a Nicolás Música Estoy en el barrio Cementerio, en el merendero Mazón Risas Acá todos los viernes 20 chicos vienen a tomar su merienda Además el merendero se traslada a distintos puntos de la ciudad capital Pero vamos a hablar hoy con Nicolás Acaliba, que está a mis espaldas Ella nos va a contar qué cosas se hacen acá y cómo repercute en el barrio A ver, acompáñenme, hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, acá estamos para que nos cuentes y nos muestres este lugar, ¿vamos? Bueno, pasen Este es un tallercito que se construyó con la meta de hacer O sea, cursos a los chicos para que vayan aprendiendo ayería, panificación a mamá, peluquería Y también se lo usa para recibir todo lo que son donaciones Chopa, calzado y todo lo que pueda estar en estado que sirva, todo es bienvenido Se reciben también alimentos y para darles vianda Porque el año pasado se entregaba vianda, raciones por cada familia También se hizo el curso de herrería, que ahí son las cositas que están allá, que ven allá Se hacía canje por azúcar, por harina Y en este lugar es como que acá es el patio donde ellas juegan Donde tienen su espacio un rato para jugar, para pintar De 18 a 20 horas se los recibe acá Y la merienda es según lo que vos tenés para el día A veces desde un mate cocido hasta puede ser una reforzada con yogur, cereales, esas cosas Y esto se armó como que el año pasado como tipo arbolito de navidad que se regalaba a los chicos Y allá en la parte de arriba Y estas son todas las cosas que los chicos hacen En tema de cosas recicladas juntamente con las mamás Bueno, acá también se recibe gente del interior que viene en casos de enfermedades al hospital O que no tiene espacio y viene a hacer diligencia, esas cosas En la clase de apoyo está Rosa Cuello Y es lo que generamos, o sea, no solo que sea una contención Y nosotros tenemos 7 años ya En el 13 de junio empezamos a trabajar acá Muy bien, ahí veíamos un poquito de lo que pasa en el merendero más sonrisas Porque bueno, no estaban los chicos Pero Nicolasa nos estaba contando y nos estaba mostrando algunas cosas Nico, ¿cómo empezaste con el merendero? ¿Cómo decidiste empezar con esta tarea? Y fue un 12 de junio Ya vamos a cumplir 8 años trabajando en esto Por las chicas del valle que andaban descalzos Y bueno, empezamos así un día de repente ¿12 de junio de qué año? Y estamos hablando 8 años atrás 8 años atrás En 2011 Y bueno, empezamos a trabajar la familia Y después al año nos juntamos con Rosa Rosa Cuello que está ahora conmigo Y empezamos a trabajar La verdad que era uno Después se hicieron 65 niños Después se hicieron 4 merenderos Y ahora son 8 merenderos Y la cual es toda donación Nosotros somos como un nexo Entre la gente que va a donar Y lo que nosotros hacemos por los niños, abuelos Y todo eso Muy bien Raúl, bueno Los tenemos a los dos de invitados Porque nos interesa hacer como este Este complemento Digamos, entre las miradas Tanto de quien está en el barrio Trabajando como en tu caso Nicolasa Y quien tiene por ahí una responsabilidad Más estatal Más desde la política Digamos De derechos Que garantiza el Estado Raúl ¿Cómo están trabajando ustedes con los merenderos? Bien Sin duda Es parte de las políticas alimentarias Que estamos sosteniendo Desde parte del gobierno Estamos trabajando actualmente Con 200 merenderos Que en los últimos dos años Se ha incrementado exponencialmente La necesidad de abrirlos En un tiempo pasado Habíamos casi erradicado Lo que eran merenderos Estamos trabajando ¿Hace cuánto? No, digo El último crecimiento Ha sido en los últimos dos años Muy exponencial Sí Pero si nos remontamos A quizás ocho años Casi no había Ya no había merenderos En la provincia Actualmente estamos trabajando Con 200 Y la demanda sigue incrementando 200 de los cuales 150 hay en capital 50 estamos sosteniendo En el interior Y bueno Desde un programa Que se llama Copa de leche En el cual se le brinda Los insumos A modo de complemento Porque copa de leche Incluye lo que es escolar Que se entregan los colegios E incluye lo que es Este complemento Que se da En lo que son barrios Casas particulares Casas particulares Iglesias Clubes y demás Nicolás ¿Con qué te encontrás vos Cuando los chicos Llegan al merendero? Porque si bien Digamos La motivación La motivación es ir a tomar Un alimento A ingerir un alimento Ellos tienen un contexto Y vos haces como ese relevamiento De cuáles son los problemas Que pueden llegar a tener Y los chicos Aparte de ir a tomar Y demostrarte eso Necesitan contención Que quizás en su casa O en la misma escuela En la calle No lo tienen Y ahí es como que Es un lugar Donde ellos cuentan todo Se liberan de todo Lo que a ellos les pasa Y piden Y sus sueños Y uno los escucha Y todo el tiempo Es así Raúl Recién Bueno Me comentabas esto De Como que En los últimos dos años Se aceleró O se incrementó La cantidad de merenderos ¿Por qué es importante Que existan estos espacios? Que A tu criterio Digo ¿Cómo impactan Este tipo de espacios En épocas de crisis? En contextos como La Rioja Sí, sí, exacto Bueno Nosotros tenemos una mirada Que como primera medida Es una contención Como bien decía Nico Y por otro lado Es no quedarse Con la simple merienda Sino Una mirada De descubrir Las potencialidades Que tienen Los mismos niños Que asisten Es decir Por ahí se los motiva Con alguna clase de música O algún deporte O algún juego O alguna pequeña maratón O lo que fuera Que cada referente Del ministerio Que está en los merenderos Va trayendo ideas Y va viendo Las potencialidades De los niños Y de ahí Lo podemos ir canalizando Según sus propios gustos Hacia otras instituciones Y bueno Y es mostrarle Que existe otra realidad Además de cubrir Una necesidad Nutricional Netamente ¿No? Esa es la mirada De trabajo ¿El ministerio De desarrollo social Está en contacto Con otras áreas Del estado Para hacer este abordaje O de qué manera Ustedes canalizan Esas Como esas necesidades Digamos Sí, sí Por supuesto Estamos en permanente Contacto Con otras áreas Como son salud Como son infraestructura Por cualquier tema Que pueda Digamos Superar Al área de competencia Del ministerio Siempre nos apoyamos Los compañeros De otras instituciones Nicolás ¿Cómo se sustenta El merendero? Con temas Sí La verdad Y muchas veces Del bolsillo De cada uno De nosotros Que estamos En el grupo Que ahora Como yo decía Quedamos cuatro personas Nada más Que Rosa Yo Mi hija Y la hija De ella Que movilizamos Todas Las madres Y las hijas Motorizan El movimiento De quien quiere colaborar Sí O sea Yo tengo a mi hija Que también trabaja en radio Así que por ahí hace Ella pone A mí esto no me gusta mucho De salir Pero sí Salir a A motivar a la gente En las redes sociales Con ella Con sus amistades Y bueno Y se va Recibiendo cosas Y a la otra Es Hacer beneficio Hicimos Que se yo Humita Hicimos pan Hacemos talleres Y todo va Por cuenta nuestra Y lo que se recibe De la gente Más que todo Es ropa Ropa Calzado Esas cosas Y los insumos En sí Un poquito De un lado Un poquito Del otro lado Y lo hacemos Para todo ¿Qué es lo que más Necesitan? Y ahora Actualmente Nosotros azúcar Harina Teníamos Una Una vianda Que lo hacíamos A través de la parroquia Este año Es como que Tampoco se Se pudo lograr Que tengamos Que se lleva Martes y jueves Viandas Acá Familia Y nosotros Lo que juntamos Mercadería Llevamos Hacia la iglesia Si había que Juntar pollo Todas esas cosas Lo hacíamos El grupo Cosa que nosotros También podíamos Tener de ahí Las viandas Para las familias Este año Está fuera Eso Así que Se nos va Ve más difícil O sea Apretó más La pobreza Ahora Y nosotros No tener contención De ningún Gobierno De ningún Entonces Se nos hace Más difícil Bueno Si no estaban En contacto Ahora pueden Quedar en contacto Así le digo yo Estuvimos charlando Previo cámaras Sobre bueno Las actividades En común Que tenemos Y ponernos en contacto Para poder trabajar En conjunto Que es la idea Y que se pueden Hacer tantas cosas Cuando nos organizamos Exactamente Nicolás Esa es la última Pregunta Te voy a hacer Vos Estás en contacto Con la gente Con la familia De los chicos Que van al merendero Podríamos haberse Hablando un montón Igual te digo Porque también Saber como Se expandió Y como se fueron Ustedes Digamos Distribuyendo Las zonas Pero Para terminar Porque estamos Cortos de tiempo ¿Qué te dice La familia De los chicos Que van al merendero Cuando los visitas? Bueno nosotros En el Valle Futuro Tenemos toda La mamá El papá O sea Tienes que llevar Toda la lloración De comida Siempre a ese lugar En el caso En el Valle Cementerio No Es como que el papá Lo va y lo deja Y es una obligación Del merendero De cuidar Los sonidos Hasta que lo pasa A buscar En el Valle Donde está Rosa También las mamás Se prenden Pero en sí Las mamás Se les ve El lado El sufrimiento Que no le pueden dar A sus hijos Realmente Lo que necesitan Y nosotros De sí Nosotros llevamos Aparte de todo eso Vamos casa por casa Conocemos cuánto ganan Conocemos Sus enfermedades Y todo Pasamos muchos casos O sea No es solo Hecho de De darles Una merienda Una cosa Conocemos familia Por familia Tenemos Qué sé yo El nombre Del abuelo De todo Para saber Que Por qué El problema Del niño Por qué No aprende Y si digamos Acá en la Río Tenemos varios niños Los merenderos Que están bajo De peso Bueno Quien quiera donar Puede hacerlo Puede contactarse Con ustedes A la fanpage Más sonrisas Los busca Copa solidaria Más sonrisas Copa solidaria Más sonrisas Muchísimas gracias Chicos Por estar acá Nos vamos a Una pausa Y volvemos Para hablar Con Delphi Faussone Sobre freestyle